Quisiera saber qué tiene que decir la Biblia acerca del aborto. En otras palabras, es qué dice Dios acerca del aborto. Mira, el hecho que nosotros tenemos que tener esta conversación demuestra que nuestra sociedad ha perdido su conciencia. Somos peores que animales. Y, hermanos, cuando pensamos en todo lo que está pasando en nuestro país, en este momento, el temor que nos da. Nuestro país merece mucho mejor, mucho peor, algo mucho peor. Una destrucción total. Estamos hablando de millones y millones y millones de infantes que han muerto. Si Dios no juzga a los Estados Unidos, va a tener que pedir disculpas, ¿no? A Hitler. No, hermanos, es inconcebible que no estemos en este momento llorando. Y no solamente. La raíz se encuentra en la rebeldía contra Dios. Siempre. Y es una falsa doctrina. Es una doctrina de diablos. El aborto. Que no solamente mata al niño, sino también hace tanto daño a la mujer. Que ha sido muchas veces engañada. Entonces, tenemos que pelear, no contra la persona, pero pelear contra este crimen con toda nuestra fuerza. Para la salvación del infante y la salvación de la mujer. Que tiene que sufrir muchos años después. Nunca hablan de esto, ¿no? En los periódicos o en las noticias. Nunca. No, hermanos, es algo que tenemos que hablar. Es matar una vida creada por Dios. Y cuando ni podemos empezar a entender el juicio de Dios que ya ha caído en los Estados Unidos por causa de este crimen que continúa. Este pecado que continúa. Creo que el aborto es el asesinato más feo, más vil que pudiera existir. O sea, es matar al ser más inocente posible. Y sí, uno duele, o sea, se lastima al estar en un país donde ocurre con tanta frecuencia el daño, como mencionó Paul. O sea, es, si nosotros viviéramos en un país en donde, o sea, nuestros vecinos literalmente están asesinando a sus niños de cinco años, de seis años, de ocho años. Y estuviéramos ahí viéndolos hacerlo. ¿Cómo reaccionaríamos? No podríamos no llorar. Sería imposible. Y hemos sido realmente engañados por la sociedad, por muchos factores al ver de que un vecino puede hacer un aborto y como que le vemos algo diferente que se hubiera matado a su hijo de 15 años. Pero bíblicamente no es diferente. Cada ser es hecho a la imagen de Dios desde la concepción. Y me duele aún más el hecho de que hay personas que se llaman cristianas que piensan que la Biblia no es clara en eso. La Biblia es clarísima. Un texto que quisiera leer, porque algunos piensan, bueno, está en la ley, está en el Antiguo Samento, entonces no aplica. Pero déjame leerlo y luego explico por qué aplica. O sea, en la ley Dios dice varias veces que si alguien mata a otra persona, que obviamente recibe pena de muerte. Eso es establecido. Si un hombre mata a una mujer, la pena de muerte es establecida. Pero en Éxodo 21, 22, está hablando de otro caso. Y dice, si algunos riñeren, hieren a una mujer embarazada y ésta abortare. Es decir, que no es un aborto natural. Es un aborto causado por alguien. Dice, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido cuando una mujer y juzgaran los jueces. Más, versículo 23. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, literalmente en Hebreo, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No está hablando de la mujer, de la mamá. Esto ya está establecido. Está hablando del niño. Y lo interesante es que obviamente no nos aplica directamente. No es de que si yo veo que mi vecino hace un aborto, yo no voy a ir allí a matar al doctor, que sería la ley. Sería aplicar la ley en Israel. Pero la ley nos revela quién es nuestro Dios. Nos revela cómo es que Él ve las cosas. Y cuando Él habla de la vida del niño que está dentro del vientre de la madre, lo llama una vida, lo llama una alma digna de tener vida. Entonces, no puede haber dudas de que Dios ve el aborto como un asesino, asesinato. Y por lo tanto, la forma en que nosotros debemos reaccionar, como dijo Pablo, o sea, obviamente no es la violencia. La forma en que debemos reaccionar es primero lamentar, es llorar y luego compartir las buenas nuevas con esas personas que obviamente están dolidas, obviamente sienten culpabilidad y van a necesitar el Evangelio.